guardar por pensar lo llevamos de la mano lo llevamos de los dedos lo llevamos de los dedos ¿cómo va? hola ¿cómo va? ¿qué está? dedo perfecto 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 ¿todo bien? ¡al고ka! Bueno, yo tengo confianza en que le daba a ti negro bien bueno ya negro o si no, al blanco al blanco adentro del círculo siempre círculo bueno, es lo que cuenta bien